Hola, ¿qué tal amigos? Si el nombre del canal es Informática Español y en esta nueva clase, nuevo video, pues como es toda una tradición, hoy les voy a decir cuándo son las próximas vacaciones, las vacaciones de verano 2023, que ya están a la vuelta de la esquina, que ya nos faltan algunos meses para si vas planeando un viaje o si vas a trabajar, etc. Cuando inicias las vacaciones de verano, pues tenemos que analizar el calendario escolar, pero ya aquí sintetizado, pues bueno, el periodo de vacaciones abarcaría o abarca del 19 de julio al 28 de agosto. El 19 de julio es miércoles, ese día termina lo que es el ciclo escolar, como lo ves aquí, el ciclo escolar estamos hablando para los estudiantes y bueno, también incluye pues a los padres de familia, tutores. El lunes 28 de agosto estaría iniciando ya el siguiente ciclo escolar, que ya fue confirmado hace algunas semanas, el ciclo escolar 2022-2024. Ya digamos en términos oficiales, ese periodo abarcaría del 20 de julio, ya que pues siempre es un día después oficialmente y abarca hasta el 25, ya que es este, hasta el viernes 25, ya que el fin de semana pues ya oficialmente ya no cuenta como vacaciones, eso ya lo he explicado en otro video. Pero bueno, tú quédate con esta información que es del 19 al 28 de agosto, próximas vacaciones de verano 2023, para estudiantes de educación básica, también en algunos lugares prácticamente también de media superior y también de superior, sobre todo cuando trabajan con semestres, no con cuatrimestres. Para lo que son los docentes, para maestros, personal educativo, a excepción de los directivos y puestos más arriba, este periodo de vacaciones será del 26 de julio al 21 de agosto, son los días que va a abarcar. Oficialmente sería del 27 de julio al 18 de agosto, ya que ya se ha confirmado que el siguiente ciclo escolar para los estudiantes iniciaría el 28, lunes 28 de agosto, de hecho ya fue confirmado. Los docentes, por lo general, personal educativo regresamos una semana antes, que sería el 21 de agosto, por ahí hubo un año, creo que fue en el 2017-18, que regresamos dos semanas antes, yo creo que regresamos el 14 de agosto, pero yo creo que este año no va a ser así, ya vamos ya varios años regresando una semana exacta antes, para la fase intensiva del consejo técnico escolar. Para que te organizes bien, disfrutes, y bueno, aquí este video fue las vacaciones, cuando son las próximas vacaciones de verano 2023. Les saludo a su maestro de informática de español, ánimo y que estén de lo mejor. Hasta el próximo video.